Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. El señor Rogelio Jiménez Cruz de 45 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el Parque Central de Jalapa, esto dándole cumplimiento a una orden de captura vigente girada en su contra. Esta persona era requerida por un juzgado de Escuintla de fecha 25 de octubre del año 2021, indicándolo de haber cometido el delito de deportación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivo, atentado con agravación específica. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes en mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales que lo requieren para que solventen su situación jurídica. ¡Gracias!